Efectivamente, primero gracias, gracias por la invitación, saludo a todos y a todas las trabajadoras. Tal vez la primera oferta, si se pudiera decir, que hizo el presidente Hugo Chávez fue refundar la República y con él fuimos a refundar la República. Él no hizo más promesa que esa, que todas y todos construiríamos el país que queremos, como lo queremos, la patria bonita, la que soñaba Bolívar, la que nos cantó a la primera y la que logró Hugo Chávez. Compañeros y compañeras, los cinco grandes objetivos históricos que aquí propongo como base para comenzar hoy un gran debate nacional, una gran discusión de ideas sobre estos grandes objetivos históricos, la independencia, el socialismo, país potencia, el mundo policéntrico y pluripolar y la salvación de la vida en el planeta. Es allí los cinco grandes objetivos de mi humilde propuesta. Creo que este es un momento crucial, porque estamos enfrentando el odio, la muerte y la guerra con amor, con vida, con esperanza y con paz. Y eso es una vocación revolucionaria, pero también profundamente cristiana, que es esa fusión que tiene el chavismo, que es juntar todo el pensamiento crítico, transformador de la izquierda del mundo, con nuestra experiencia indígena, ancestral, con la riqueza de la cultura también africana viva en nosotros, pero también con la fuerza del pensamiento humanista cristiano. El Cristo que vino a acompañar la lucha antiimperialista del pueblo palestino, Cristo, Cristo, niño palestino nacido de un hogar judío que vino a liberar a los pobres del planeta y enfrentar a los mercaderes del templo, a los imperios de entonces. Cristo, como decía nuestro comandante Hugo Chávez, Cristo, el precursor de los valores de lo que hoy llamamos socialismo del siglo XXI. Sin lugar a dudas, si alguien quiere buscar los valores del socialismo, búsquelo en Cristo el Redentor, en el cristianismo de Cristo. Yo me he declarado cristiano de Cristo, cristiano de Cristo, directo, sin intermediario. Aunque reconozco el papel maravilloso de algunos pastores, de algunos curas, sin lugar a dudas los reconocemos y los respetamos y los amamos. Que es posible construir en esta tierra el paraíso, el espacio de igualdad. Pareciera difícil porque han intentado por todas las vías quitarnos la esperanza. La campaña internacional, que también es una campaña nacional, las redes sociales, para sembrar desesperanza, para quitarnos como el empuje, la voluntad de lucha. No han podido ni podrán. No han podido ni podrán porque nosotros somos el pueblo de Bolívar, somos el pueblo de Chávez y tenemos en este momento el privilegio de tener un líder a la altura del momento histórico. El presidente Nicolás Maduro no se doblega ante nada y ante nadie. Es un hombre de una profundidad espiritual, además de una convicción revolucionaria y patriótica. Tiene además la fe y la confianza plena en este pueblo y en este destino nuestro que es de victoria, de victoria popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!